Bienvenidos a un nuevo video, cubo perfecto de binomios. Sacamos la lupa, decimos lo siguiente, A más B, toda la expresión al cubo, porque es un cubo. Ese es el binomio de Newton. Vamos a identificar, digamos que A es el primer término y B, el segundo término del binomio. Forma de identificar, cuatro términos. Uno, dos, tres, cuatro. Segundo, el primero y cuarto. Primero, cuarto. Cubos perfectos, es decir, tienen raíz cúbica exacta. Tercero, el segundo término, o sea este, es tres veces el primero al cuadrado por el segundo. Cuarto, el tercer término, es tres veces el primero por el segundo al cuadrado. Ya habíamos analizado en el punto dos que el primero y el cuarto son cubos perfectos. Quinto, observar los signos. Si toda la expresión es positiva, todo es positivo. Si es negativo, el segundo término, comenzamos con signos intercalados, más, menos y seguimos. Vamos a analizar este modelo que tenemos 8 más 2x al cuadrado, más 6x a la 4, más x a la 6. Si decimos que este es el modelo general 1 y este es el 2, el particular, decimos lo siguiente. Vamos a analizar los términos, aquí hay 4. Si comparamos 1 con 2, podemos decir lo siguiente. A al cubo, aquí es 8. B al cubo, aquí es x a la 6, que es lo que tenemos en esta parte y en esta parte. Vamos a sacar raíz cúbica en ambos lados. Lo representamos de esta manera. 8 lo podemos escribir como 2 a la 3. Cancelamos este 3 con este 3. ¿A quién es? 2. Recordemos, sacamos raíz cúbica en ambos lados. Para sacar la raíz cúbica de una potencia, el exponente lo dimos entre 3, 6 dividido 3, 2x al cuadrado. Tercero, 3 por el primero, ¿quién es el primero? A al cuadrado, por B, que es x al cuadrado. 2 al cuadrado, 4 por 3, 12x al cuadrado. Cuarto, para el tercer término, 3 veces el primero, pero recuerde que el primero es A, ¿sí? Lo tenemos aquí, primero y segundo. Y el segundo es x al cuadrado, al cuadrado. Quedaría 2 por 3, 6. Tengo una potencia de varios exponentes, lo multiplicamos 2 por 2, 4. Quinto, la expresión, ya verificamos de que este 2x al cuadrado, lo tenemos aquí. 6x a la 4, lo tenemos acá. Y ya teníamos claro el 8, de dónde salió, y el x a la 6, de dónde salió también. Entonces quedaría A más B, todo al cubo. ¿Quién es A? 2. ¿Y quién es B? X al cuadrado, toda la expresión al cubo. Lo hicimos paso a paso, comparando el modelo general y el modelo particular. En otra ocasión, sale directamente de aquí, lo analizamos y lo interpretamos hasta este punto. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Hasta la próxima.